Buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther y estoy aquí para hacer la tirada del horóscopo semanal de Virgo aquellos que tengáis vuestro ascendente, signo lunar o incluso que tengáis a Virgo en una casa astrológica os recomiendo que veáis esta lectura y si vuestra persona especial lo es, también os agradezco de corazón que estéis aquí, que me apoyéis por cada comentario que me escribís que me contáis vuestras historias, por los likes, suscripciones, os lo agradezco con todo mi corazón porque gracias a vosotros yo estoy aquí, las lecturas son para todos vosotros, si no, no existirían el canal es nuestro, para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para estar con vuestra persona para siempre y esto es algo que hago y funciona, es literal, podéis escribirme a mi whatsapp y contarme vuestra situación y os ayudaré a que vuestros sueños se cumplan aquí, ahora, en este momento y como ya veis he preparado cuatro barajas, tengo una baraja de tarot nueva que estoy estrenando con estos horóscopos tres oráculos que también contienen todas las cartas del tarot y vamos a descubrir que le espera a Virgo en el amor esta semana de marzo, incluso para la primavera, voy a retirar estas porque voy a empezar con mi oráculo para los que ya me conozcáis es una baraja que yo hice, que contiene 120 cartas, está todo el tarot, me inspiré mucho en la cábala y en el viaje de las almas, ya más que melas, pero también para todas las situaciones de pareja lo primero que voy a sacar para Virgo son unas iniciales para ver si corresponden con vosotros y estas son para vosotros M, la X, la B, la T, la L, Y, Z y la A luego me diréis en comentarios si coinciden con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona voy a dejar Virgo, quiero tenerlo muy presente y ahora sí voy a invocar delante de vosotros a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y arcángeles para que me den luz, verdad y justicia y siempre antes de la tirada y durante quiero que estéis en unión con la persona que amáis porque os lo merecéis, estamos aquí para amar y ser amados voy a preguntar ¿qué le depara a Virgo en el amor esta semana de marzo? incluso en la primavera ¿y qué está pasando con esa persona que conocéis? que incluso todavía puede que no estéis en una relación que sea vuestro ex mi baraja da respuesta a todo vamos a ver ¿qué le depara a Virgo en esta semana de marzo? en el amor primera carta amigos las tiradas que estoy haciendo de los horóscopos son extraordinarias lo que está pasando es difícil de creer si no se ven yo estoy aquí lo hago en directo luego la subo totalmente sin edición ¿y qué veis aquí? el número 3 de la emperatriz fertilidad y si habéis sembrado con anterioridad y habéis pensado mucho en esa persona ¿y qué pasaría? aquí lo tenéis y así os ve como la mujer más hermosa, impactante sexy bella de todo este universo 3 el número de la suerte del planeta Júpiter crecimiento, abundancia, sensualidad eres la fuente de la plenitud así te tienes que ver como una bella mujer en un prado llena de flores tu energía es un imán para ellos enfócate en tus sueños grandes posibilidades de tener un hijo y una familia con tu alma o llama gemela si os habéis separado de esta persona si está lejos si esta persona incluso un día os dijo que nos quería eso no importa ¿sabéis por qué? porque podemos cambiarlo no cambiando a la otra persona sino a nosotros mismos porque somos tan importantes e iguales que ellos Dios nos hizo iguales a todos aquí no hay seres inferiores ni superiores ni por estatus ni por edad ni por raza nada etnia esta persona con este tres de la emperatriz que está en la sefirah de Binah que es el entendimiento que hemos tenido que pasar otras fases y aprender en la vida para llegar hasta aquí para parir y no solamente hijos sino todas las bendiciones nuestros dones conocimientos trabajo nuestros aspectos también más sensuales como mujer o como hombre ¿qué os parece? esta persona os ve así de hermosas si pensáis tener niños o los tenéis pueden ser que sean de vuestro ex o que sean vuestros no que sean de esta persona o sea que sean de vuestra unión no importa porque vais a estar con él o con ella y vais a dar más frutos todavía porque cuando yo hablo de parir no solamente de niños lo he explicado siempre sino de las ideas de la compenetración de la complicidad de conversar de llegar a acuerdos sois grande poderosa para él o ella aquí ya tengo planeta Venus Libra y Tauro para Virgo y voy a poner aquí Libra y Tauro es una persona sensual con estos signos y este planeta que tengo aquí le gusta disfrutar de lo que es el mundo material y placeres terrenales alguien que podría estar por ejemplo en un bosque en una playa estar en en un parque o cazando haciendo fotografías quiero decir cualquier cosa y lo disfruta y voy a seguir que tiene preparado esta semana de Virgo esta semana de Marzo para Virgo en el amor la tierra amigos y amigas es nuestra vida eso es lo que simboliza la emperatriz no está en un trono dentro de un palacio está afuera porque es la que crea todo a su alrededor los animales la hierba los ríos ella sabe lo poderosa que es quiero veros así que os sintáis como esa emperatriz y si sois hombres también son energías recordarlo muy bien alguien que se deleita mucho con vuestra imagen si habéis estado íntimamente con esta persona disfruta quede para Virgo en esta semana de Marzo en el amor quede para Virgo vamos a ver que tenemos aquí elección decirme quienes os encontráis en esta situación relación casual tu gemelo está con otra persona y le cuesta tomar una decisión cuando salga de su zona de confort entenderá que te ama y te buscará confía en ti misma puede que esta persona esté con otra puede que haya un triángulo amoroso o sea una relación cuando yo hice esta carta no me estaba refiriendo a una pareja de hecho ni matrimonio sino relaciones casuales salir con personas para llenar vacíos disfrutar de algo que es muy efímero porque tener relaciones con personas que no se aman es perder energía para mí y esta persona puede estar pensando ahora qué debo hacer realmente no es alguien que se siente satisfecho con las personas que están alrededor no le llenan tú eres su emperatriz espera que tome esta decisión que le espera virgo en el amor esta semana de marzo que le espera virgo en el amor en esta semana de marzo tengo aquí hay un duelo una separación nueve de espadas géminis insomnio pesadillas quinta dimensión terceras personas dos cartas que me están hablando de que puede haber alguien más incluso puede ser un flirteo algo muy superficial no tienes contacto con tu gemelo y te sientes vacía no puedes luchar en esta tercera dimensión busca tu propia felicidad es alguien que tampoco lo pasa bien porque este nueve de espadas me habla de una persona que le cuesta dormir por las noches que piensa mucho en ti que tiene cosas que resolver porque si está así con una persona que no ama y que realmente yo no creo que en la vida estemos perdiendo el tiempo si salimos con una persona porque todas nos ayudan a crecer lo que ocurre es que estar con alguien y sin amar también es doloroso el amor tiene que ser mutuo no con cualquier persona al azar y si es más un alma o llama gemela deben estar con la suya porque es así como se completan para mí es una contraparte somos todos completos pero el alma o llama gemela es para ti es única y como veis yo también veo aquí dolor por vuestra parte algunas de vosotras os sentís así como esta mujer que está frente a un espejo que está roto no se puede ver a sí misma se siente como con otra imagen no se encuentra que le está pasando y él también está en esta situación aquí incluso hay lágrimas hay pena tenéis que salir de este nueve de espadas porque se puede es algo ilusorio es de eso de lo que nos habla esta carta son las propias pesadillas sin miedos que tenemos todos hemos estado en este nueve de espadas sin poder dormir por las noches nos hemos levantado hemos tomado algo para volver a dormirnos y no podemos y no dejamos de pensar en esa persona o en un problema que tengamos debéis de esperar a que salga la luz del sol porque podéis superarlo pensad que esta persona os tiene como la más maravillosa del mundo creedme no estáis solas en este nueve de espadas hay una colcha hermosa que te está diciendo no te preocupes tu dolor también es el mío siéntete arropado por mí Géminis vamos a ver que le depara a Virgo en el amor en esta semana de marzo que le depara a Virgo tengo aquí mucha pasión de esta persona porque esto es un as de bastos yo tengo dos en la baraja Aries Leo y Sagitario explora toma decisiones abre tu energía masculina necesitas confiar en tu intuición y aprovechar tus canales de inspiración los bastos que representan la intuición misma de Dios la creatividad el esforzarse para conseguir algo tenéis que tener metas muy claras porque podéis llevar no es un peso tener un basto en la mano es el poder tenéis que hacer caso de lo que escucháis de lo que viene no de vuestra mente lógica sino de lo que os dicen vuestros guías espirituales de lo que sentís por esa persona hacerlo real el nueve de espadas a veces puede ser también una etapa de lágrimas de estar muy deprimido deprimida pero es pasajero aquí se enciende el basto vengo a nacer como la emperatriz sacad todo vuestro potencial podéis hacerlo esta persona siente también mucha pasión aquí hay lujuria deseos fantasías os recuerda mucho también por las noches hay inseguridad que pasará en esta relación pero deseo muchísimo vamos a ver que le de para virgo en esta semana de marzo en el amor que le de para virgo en esta semana de marzo en el amor una tirada también muy intensa la estoy sintiendo yo va a haber giros amigos míos vais a despertar y a sacar lo mejor que tenéis que le de para virgo malas influencias una carta que podría estar relacionada con amigos familiares compañeros de trabajo hay personas que no apoyan vuestra relación y están sembrando dudas en vosotros mantenidos lejos de estas energías quienes de vosotros incluso pueden ser personas muy cercanas que estén con esta persona alrededor y la influyan para que no tenga esta relación o que piense que no sois el mejor partido alejaos esta foto que yo puse aquí era clarísima porque son personas que incluso pueden tener no buenos hábitos escuchad vuestro corazón vuestra intuición queréis estar con esta persona lo conseguiréis no son los demás los que eligen sino vosotros ¿de acuerdo? que le deparan a virgo en el amor esta semana que le deparan a virgo en el amor esta semana de marzo que le depara a virgo en esta semana aquí está saltado divorcio puede ser que vuestra persona esté con alguien más separación duelo futuro tu gemelo ha acabado una relación para estar contigo quienes de aquí habéis estado esa persona está con alguien esta carta que cuando yo la hice es clarísima alguien que se separa de su persona de su pareja kármica no de su alma o de su llama gemela por eso puse esta foto de esta chica bestia de novia tipo Halloween porque en el fondo está feliz de que hay esta separación porque no no quiere estar con él o con ella debe estar con vosotros vuestro amor es el definitivo porque tú eres su única inspiración disfruta tu vida con él si ha habido triangulación o una relación que hayáis tenido en paralelo esto se va a romper ya es suficiente hay matrimonios que deben de seguir adelante porque si son almas ya más gemelas pero cuando no hay amor cuando no se llevan bien lo mejor es que se separen y que cada uno haga su vida qué va a ocurrir con virgo amigos 1111 paje de pentáculos y a ver qué tengo en la base de la baraja esta persona se fue 8 de copas mirad es una tirada agridulce iba a decir pero más dulce que agria esta persona se fue puede que incluso estuviera con otra persona ha tenido dudas lo ha pasado mal 9 de espadas sufrimiento siempre habéis estado en su pensamiento hay mucho deseo y pasión sexual soy su emperatriz se fue va a volver porque en el 8 de copas es alguien que ha tenido que hacer grandes cambios en su vida también aquí estoy hablando de pistis divina femenina la emperatriz lo recordáis fertilidad emociones empatía tu rebosa sensualidad para tu divino masculino conseguirás atraerle amándote a ti misma y creyendo en vuestra unión es hora de que lo creáis de que es vuestra alma o llama gemela y debe de estar con vosotras no con otra persona dar placer os lo he dicho haz de bastos juegos eróticos fantasía romanticismo quiere que sientas mucho placer cuando estés con él y hacer todo por ti despertar espiritual quiere viajar contigo ir a sitios tener aventuras escribe tus sueños mirad que cartas tengo aquí la divina femenina que cuando yo la hice está muy relacionado también con la emperatriz tú si estás aquí si eres hombre o mujer estás en el agua estás sintiendo todas tus emociones a flor de piel estás buscando su mirada aquí tengo un 11-11 un paje de pentáculos puede haber niños en esta relación alguien que para ti es tu familia también una persona que viene a ofrecerte este inicio puede ser una relación también que se haya truncado y que vuelva otra vez ella lo está buscando aquí lo tenéis va a haber un regreso a casa es hora de volver os lo he dicho muchas veces 11-11 quienes veis esta secuencia numérica es el de las llamas gemelas señales intuición tus guías espirituales te muestran cambios de una reunión con tu gemelo el espíritu también se está comunicando con él estáis en el camino correcto yo he visto esta cifra muchas personas en el mundo que no nos conocemos esto no es una fantasía un sueño un espejismo una obsesión esto es real estamos aquí para estar con la persona que amamos con fuego y ya tengo tenía aquí el as de bastos pero estaba mirando que había fuego también alrededor porque hay mucha pasión que está a punto de consumirse esta persona desea que estéis en sus brazos dentro de él incluso que haya algo más embarazos para algunas personas y como os decía esta cifra no solamente habla de tu llama gemela tus ángeles arcángeles que os envían esta secuencia os están diciendo cuatro unos que representan comienzos la individualidad la originalidad la expresividad el liderazgo el poner cimientos es hora de que lo hagáis de acuerdo guíaos por esta maravillosa imagen este page de pentáculos que me está hablando de los tres signos de tierra es una persona que se siente muy cálida segura contigo te sientes amada con él o con ella tenéis animales en vuestro hogar puede ser en común o que esta persona o tú tengáis perros gatos alguna mascota él es tu hogar y marido para toda la vida vuestra unión será placentera en todos los niveles viene a entregarte este esto unas de pentáculos cuerpo alma algo tangible que incluso en algún momento se pudo romper y ha habido dudas indecisiones estar con con alguien que no era para él o para ella que a su alrededor no todas las personas le daban buenos consejos pero sabéis que triunfa al final el amor y yo creo en él porque estoy en él hablo de mí y hablo de tantísimas personas que amáis lo sé estoy convencida confiad en vosotras en vuestros sueños y en Dios porque ocurrirá bien pues aquí tenía los signos de de tierra también hay muchos en esta tirada y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué mensajes tiene que entregarte esta persona va a volver ya lo veis con grandes cambios va a ser para vosotros y vosotras una nueva etapa va a dejar algo que no iba bien incluso pueden ser también que esta persona tuviera con esas malas influencias algún hábito algo que no era bueno para su vida y debe de dejarlo aceptar que es tu alma o llama gemela para toda la vida en esta vida y en las siguientes no hay otra persona amor en espejo 11-11 lo mismo amor la emperatriz de nuevo libra tauro y aquí tengo un 2 de copas cáncer mira si viene a por todo un regreso a mí el 8 de copas me recuerda que que es una carta donde hay alguien que que se va a buscar su propio tesoro a resolver asuntos que sean de su pasado que hayan estado alojados en su subconsciente y llega un momento que dice ahora ya voy ya estoy preparado para volver a casa estoy listo me dejo llevar por la luna en esa carta alguien que tiene mucho deseo y a sacaros otra carta más qué cartas tan maravillosas os lo he dicho esta tirada iba a ser y dos cartas más algo con un giro inexplicable admiración 3 de pentáculos capricornio estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas aunque no lo sepas podéis trabajar con esta persona está al lado es alguien que ama lo que hacéis vuestro trabajo y ahora sí voy a sacar tengo aquí el mago virgo germinis diversión muchas cartas de amor amor eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido me encantaría estar a tu lado y casarme contigo la emperatriz no hay otra creedlo porque si sois hombre también en este caso sois su emperador amor en espejo 1111 vuelve a repetirse con esta carta repetidas eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida veo estos números todo el tiempo en mi reloj mi móvil en las matrículas de coche tú que me estás escuchando los ves y esta persona también ha buscado qué significa el 1111 porque tampoco lo sabrá porque estoy viendo todo el tiempo este número nos está alentando a seguir metas en la vida no solamente a estar con esta persona en unión debéis servir a otros ayudarles estáis aquí para eso y si estáis buscando el mayor sentido de estar aquí es amar amar a vuestra persona a vuestros hijos a vuestras mascotas a la naturaleza a los seres humanos hacer que el mundo sea mejor este es nuestro sentido de la vida y nuestro cuerpo material un día se irá pero no importa porque nuestra alma se quedará aquí y también cuidaremos de los demás y volveremos a estar con esa persona que amamos una vez me miro y te veo a ti mismo te amo realidad el mago Virgo Géminis planeta Mercurio va a haber comunicación de esta persona y va a ser antes de lo que pensáis aunque no me veas estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo siento si te he hecho daño si te di si puedo que es que me estoy emocionando porque estoy canalizando mensajes siento si no puedes dormir por las noches por mi culpa no quise hacerlo no quise irme de tu lado aunque haya estado con otra persona con alguien personas alrededor solamente me siento lleno y completo contigo tengo el poder en mi mano y en mi mente y voy a hacer realidad todo lo que deseo contigo este es el mago que está en Keter la sefirah número uno está cerca de Dios muy cerca el mago practica la ley de Asunción es fuerte comunicativo su planeta Mercurio nos habla de viajes de comunicaciones incluso pues que esta persona esté de viaje esté en otro lugar de de vuestro país en otra en otra región y se va a mover esto es lo que quiere diversión me gustaría pasar un día en la playa contigo verte nadar acelera mi corazón habéis estado ya con esta persona en una playa en el mar nadando en una piscina en algún lugar que sea de agua y tengo la sensación también de 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 que es un lugar que puede ser campo porque desde que veo la emperatriz me está hablando de la naturaleza alguien que ama también mucho a los animales es una persona muy tierna con un gran corazón su corazón piensa piensa mucho mucho en vosotros y bien amigos estoy muy emocionada porque estoy viendo veo lo que sentís vosotras y vosotros y también la otra persona no creáis que solamente habéis sufrido vosotras o vosotros en algunos momentos de vuestra vida esta persona también ya ha tenido que hacer cosas por sí mismo incluso en soledad vamos con el tarot amigos que si os queda en la mente este 11 a 11 pasión la emperatriz amor en espejo cartas maravillosas de reunión a veces las separaciones son tiempos de evolución como la torre como la muerte todas todos nos ayudan a crecer el juicio final que hay de parado para virgo en el amor en esta semana de marzo y primavera que hay de parado para virgo en esta semana de marzo amigos confío en vosotras y vosotros sé que vais a salir adelante porque creéis en vuestro amor por eso estáis aquí no por no por mí ni siquiera por las cartas sino porque amáis esta persona en este mundo y siempre os digo tenéis que seguir a vuestro corazón que le dé para virgo o algún consejo que me quieran dar y ahora sí voy a elegir una carta para vosotros y voy a elegir esta carta de aquí a ver qué me tiene que decir para vosotros también a modo de consejo tres de bastos sabéis que en mi carta es bendiciones mirad qué carta tan tan bonita tres bastos aquí que están brillando alumbrando todo el cielo aquí está el mar veis que aquí es que si le pongo más cerca puede que se desenfoque hay una chica o una niña que está andando por la playa y que está tranquila no está desesperada ni corriendo sabe que puede haber tres barcos que llegan hacia ella está tranquila va a llegar esta persona puede que esté alejada por mar y tenga que encontrarse con vosotres y vosotros pueden ser viajes no para todos ya lo sé pero ya viene ya viene mantened la esperanza hay mar donde vivís si es así decídmelo amigos amigos de Virgo esta tirada durante muchos momentos he tenido los ojos llorosos y no quiero pararlas ni siquiera cuando veía las cartas digo que giro a ver yo podía sentirlo y aquí tengo esta carta maravillosa que antes el león no quiero descubrirlo por si acaso esta persona es león alguien quiere verla y no lo voy a decir aquí de acuerdo pero en el tarot hay cartas tan mágicas donde el destino y el universo están aquí ayudándonos y que tenemos número 17 la estrella 17 10 más 7 7 8 8 un número de éxito en todo lo que hayáis planeado porque aquí no estáis solos yo no me estoy refiriendo a qué os va a ayudar esta persona o familiares sino el universo mirad parece un chico o una chica que está aquí en el espacio está en una nube todo se está desplegando a su alrededor veis los todos con todos los signos del zodiaco viene algo grande a vuestra vida tres de bastos y la estrella decidme todas estas cartas no es casualidad todo va a mejorar va a volver con vosotros si es que estáis en una etapa de separación y el destino os va a ayudar la estrella donde hay 8 donde todos esos chakras están curados y están en equilibrio haced meditaciones también dad gracias al universo porque si el universo está aquí nos ayuda también claro que nos escucha ya lo creo el universo y todos nuestros guías veis como no se preocupa por nada porque todo va a estar fluyendo como este hermoso cabello acuario un signo que está en el loco que está en el 6 de espadas que me gusta tanto y que es una segunda oportunidad si ha habido una relación anterior vais a tener otra otra etapa con esta persona y si no va a ser un encuentro maravilloso vuestra primera vez va a ser única con mucha pasión abrazos besos relaciones íntimas compromiso y ahora voy a sacar esta baraja y voy a sacar alguna carta vamos a ver algo más que hay de parado para virgo en el amor esta semana de marzo que hay de parado para virgo en el amor esta semana de marzo dejad fluir vuestras emociones con la estrella alguien que está desnuda en la carta original y vierte agua una jarra en un pequeño arroyo y con la otra en la tierra porque quiere dar frutos y dar salida a sus emociones pero que también estén sus deseos y pasiones en la tierra fluyendo es el equilibrio una carta maravillosa brillo para ti me iluminas en todo mi recorrido estas son muchas y ahora sí de estas elegiré una bien a ver que hay para virgo esta semana de marzo que hay para virgo y voy a coger esta carta dependencia a pesar de todo lo que ha pasado esta persona os echa de menos estáis unidos es como una carta recuerda y la carta del diablo bien que a pesar de todo está atada o atada a ti quiero que os sintáis libres no con esta dependencia emocional de acuerdo evolución va a haber cambios en vuestra relación escorpio un signo muy pasional de agua puede tener relación con vuestra persona dejad salir de emociones que carta tan bonita para virgo que dice aquí que yo estoy dulcemente en tu vida esta persona fluye contigo está bien y está bien en su propia vida hay flores hay corazoncitos parece que está volando una carta una carta que tiene mucha relación con la estrella todo se ilumina os está diciendo este mensaje claro dejad que fluya todo se va a ir resolviendo de acuerdo amigos de virgo pues hasta aquí he llegado veis también quería decir más cosas este número dos que me habla de la pareja guardad equilibrio va a estar todo muy bien la estrella me encanta me encanta todo está llegando todo está llegando para vosotros virgo pues un placer haber hecho esta lectura se ha alargado un poquito más porque ya sabéis que utilizo muchas barajas y depende también de la tirada y lo que tenga que ir explicando muchas gracias a todos de con todo mi corazón os envío muchos abrazos besos que tengáis una feliz semana y quiero escuchar en vuestros comentarios quienes os sentís identificados y que me digáis Esther tengo ilusión voy a estar con mi alma en llama gemela pues muchos besos y gracias de corazón a todos vosotros hasta la próxima